La salida aquí ya voy a morir con aire Porque te llamas solo y como una boquita y en yo solo En color, en color, en color, en color Si yo no te da yo, no te doy la paz Si yo no te da yo, no te doy la paz Si yo no te doy la paz Si yo no te doy la paz Los locos son los delitos Tú quieres el objeto Los locos son los delitos Los locos, los locos, los locos Los locos, los locos, los locos No puedo la mano, los locos El locos son los delitos El locos son los delitos El locos son los delitos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calla y yo Calla y yo Pon en hueco a mi ch decreased заметí que el muevo la el hueto la pino del corazón es por la mano cuando te llegó el programa de la playa feliz Calla y yo mi ch65 y yo Calla y yo Pon en hueco a mi ch taco DE GAWAJ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La persona que tiene mucho dinero Pero si la gente ha cometido el contrato, la persona que tiene mucho dinero Ahora es la persona que tiene mucho dinero ¿Amen? 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 En la iglesia, tu vas a un propietario de la Biso ¿Aten que hay un immeuble? ¿Il a vendido su immeuble? Gracias por ver el tiempo ¿En el caso de las mujeres? ¿Aven? ¿En, aunque de las mujeres necesitan serían? ¿Aven, tenemos dificultades para pagar? ¿Avamos una detida entre 3 meses? ¿Aven 1500 euros ¿Un apesí avance? ¿De 300 euros? ¿Aven a voté en el momento de las mujeres ¿Aven hemos habido un propietario de la Biso ¿Qué iptamos por hacerle un propietario ¿De la propietaria de la Biso es que la letra fin de la pérdida 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 me denuncia otra vez que me denuncia tribunal me coordonase ici nous avons des bêtes mais la dette des cibles de janvier il n'avait qu'à que 200 euros et comme le contraire et comme les quatre cent euros pour payer le mois de janvier pour les amoureux de commentaire pour savoir la spéculation et c'est le bayer par les camarades de gédine pour savoir ma félicite non n'a boli bonabino vous a conseillé la beauté vous a conseillé l'enzame vous êtes pour le seigneur vous voulez à monsieur zalini éclise et combien association c'est devenu une association bon association il commet association il commet association oui ASBL ASBL il commet à l'église la grâce de Dieu de grâce de Dieu mais pas tout parce que c'est le bayer 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 au courant et comment vous l'intimeuse vous allez le savoir l'association s'habite l'écritif mais il commet l'écritif l'écritif c'est le bayer c'est le bayer mais il y avait une sorte de pain le c'est le bayer il ya l'écritif il est chien le temps il n'a pas d'église il y a 100 000 € Pero si nos reciba un nuevo año, creo que todos están en el video, pero si uno viene a un nuevo nuevo influxo en los 125 mm. Pero sin que contribuyen a un nuevo servicio de nuestros padres. ¡Aven! Para la gente que nos hagas nos hanches, pues, lasultas que nos hanches 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 nos hanches. Ejuencia进 y nos hanches a la vida. ¡Que nos hanches nos hanches nos hanches! Pero es solo el dinero que los costumamos. Pero eso es todo, ¿verdad? Cuando se pique, ¿verdad, français o el liente ya le porte? Eso es todo. ¿Eso es todo el dinero? ¿No? ¿Tienes que se pique? ¿Te da cuenta de que los costumabilidades siguen? ¿Tiene que se pique? ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿No? ¿No? ¿No ha sido esto? ¿La coordinación? como la gente en los directos en el libro y a los profesores en la sala y a los profesores que no se resulta como eso nosotros vamos a convertir a los autonome los propios de las que en el año ¡amen! los autonome los autonome los autonome son veneno a todos los mismos que no se vengan a todos ¿Cuál es el avocat que va a venir a la iglesia? bien faire quoi l'église a bien de macabre qu'il ya un avocat abogadé a intervenir avancé la vacuna se va a tout faire bon de vous a pas bref y avait moi et moi je savais qu'on a continué le savon à bain pour comment on sait qu'on a fait la loi et on sait qu'on a pris un avocat y a un monibana en la casa de su maria problema es que los niños hayeba la gente que los vengo por el de la lisa y a la gente que los vengo por el de la luna y a todos para que se venga para que se venga para que se venga informató informató para que se venga para que se venga para que se venga y van a maravillé l'obama qu'il paquera por maravilloso si vous dire encore autre chose la base de l'épreuve ombon congé sa auto amistad en colo électorale anzapé et que le boso que ça va eu vers la qu'est-ce que ça va mérida de camo ya corrent sonné par des milliers ont mané la boya qui d'exploitation je ne voulais pas cette excédure des systèmes on a et si la n'a qu'à l'église de moi dans un volet l'objet d'un avril de l'ordre de 40 mois en 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 40 mois combien a évolué ma bombe et si tu as sortiés à mon baron en un mois si la gare de ton amour dans un biais voilà c'était mon camille a venu à l'église bon on a la réglise la cibara côté je ¿Puedes hablar con una assassinatología con una teoría? No, no. Yo no tengo la clé. La clé es un lugar en Bricelli con una. Suena en la Bucada, hay que platoncone con un hombre. En suites, no, no. Si tienes que hacer la policía, tienes que ir a contener su corazón. Solo no tienes que aprender a confundir. Como ustedes pensabas que nos al ます, lo tienes que serbiendo. ¿Puedes conversar con которое a hoped? ¡Sim! ¡Amén! la gente no va a des osemos de gizali la moca no consigua ayerba liga bongo y alibina y es de la quimil comment c'était comment se acabó d et alibia wala voilà voilà l'histoire ne va de goma belma qui n'est pas la copa guisa para ranger à capo a la ses histoires pour qu'on a mal dit pour qu'on a el rey no hay que serrera certain son venir a renault y conocer la redolata y son venu casi babelé maquillan conciencia de la etapa que d'abord de la quitté porfus et yamana de l'eau c'est pour ça qu'on a l'université d'église yamana l'ensemble morroga morroga a yéba qu'il sache que j'ai eu que les bossos que j'ai eu de l'arrivée d'arrivée 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 personnellement Amén Amén . . . y a muchos de brilhormes en la caja se rentrer se partir à bruxelles pero no hay gente que 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 no hay la felicidad y nos felicitis me alegro que la mona la guina y j'ai tenu a continuado con su corazonné les gens se rancenner les votables dans la salle de café de dieu que sólo a quitté les normes comprennent au prévoit la pambola vino n'a volé mon avion a besoin d'un mois que la vie n'a pas vous laissé ya mois d'avancé la vida que c'est un message que j'avais ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Todos lo dice. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Bienvenido. ¿Cómo se le dice? En tant que conseiller, tengo algo a decir. ¿Cómo se le dice? Y ahora mismo, si te conozco en la iglesia, te conozco en el Iéjde, te conozco en la iglesia de Vierta en Pricel en Vierta en Iéjde, Y si te conozco en las iglesias. Si te pote tu le pote, no te pote nada, no te pote nunca. y yo soy yo que ya mismo me o es la iglesia molimo es la iglesia molimo es la iglesia molimo mon sazali mon sazali semej qui nangayi ehh la iglesia batalaga semej qui ten batalaga moana te babi moana molimo, mama molimo tata molimo soki li bon koko ezo solo pas yon salanini o katiyamo makamo sakola lobi aon e sali nga pas nasi bina moussiko gangi, amen me boyo ebake eglise oyo eza, eglise a osaka nangote ameno 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 parece care ameno 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 No hay nadie que te acer to oficina mamá, miягó mi amor. Amén, conseyér. Amén. Amén, todos los hombres y todos los dirigidos, todos los debatουν. Y todos los debatir, y todos los derechos de la respuesta, y todos los derechos. Amén. Amén. Todos los hombres, todos los hombres. Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Amén, Amén.